Vamos allá con esta especie de previa a la clasificación del Gran Premio de Brasil. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Y hoy vamos a hacer una especie de previa al Gran Premio de Brasil, a la clasificación del Gran Premio de Brasil. Ya sabéis que hoy viernes tenemos clasificación normal, clasificación de Q1, Q2 y Q3, que decidirá el orden de salida de la clasificación al sprint que vamos a vivir el sábado. A mí, desde luego, una cosa que me gusta de este formato es que hay acción los tres días, hay viernes, sábado y domingo acción, que es una cosa que normalmente los viernes, cuando no hay clasificación al sprint, no suele haber tampoco mucha acción, porque hay entrenamientos libres, pero no hay acción real, no hay acción en pista, están probando cosas, y que también perdemos muchos entrenamientos libres, porque los entrenamientos libres no sobran completamente y hay pocas cosas que se puedan probar. Y los entrenamientos libres, uno es donde tienen que encontrarlo todo, tienen que encontrarlo todo en una hora. Así que eso, la verdad que a mí me gusta bastante de este formato. Es una cosa que esta semana también he visto bastantes quejas del formato, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos el formato, puede haber ciertas cosas que yo creo incluso que también habría que cambiar, pero una cosa que a mí me gusta desde luego de este formato es eso, que el viernes sale domingo, hay acción, y hoy mismo ya tenemos la primera clasificación. Bueno, vamos a hacer esta especie de previa, están siendo grabados antes de los primeros entrenamientos libres, igualmente os van a poder ver después. Son una especie de declaraciones que tenemos, e incluso una noticia muy importante que vamos a comentar ahora, así que vamos ya a comenzar, no me voy a entretener más, no va a ser un vídeo muy exceso, pero como digo no me voy a extender más. Luis Hamilton, Luis Hamilton que va a cambiar motor, está casi confirmado, falta, por lo menos cuando lo estoy grabando, lo mismo cuando lo estáis viendo ya es oficial, si ya es oficial os lo dejaré en los comentarios, pero Luis Hamilton a falta de confirmación oficial cambiará motor, volverá a cambiar la parte del motor de combustión interna, parte que ya cambió en el Gran Premio de Turquía, y recibirá una sanción de 5 puestos en la parrilla. Esta parte del motor de combustión interna es la que más problemas le está dando a Mercedes, con botas han tenido que cambiar hasta en 6 ocasiones, obviamente las 3 permitidas y 3 que no eran ya permitidas, que ya acarrean sanción, y Luis Hamilton va a tener que volver a hacerlo. Serán solo 5 puestos de sanción, es decir, si consigue clasificar en la pole, consigue salir primero, saldría el domingo, porque cuidado, no tiene que ver nada la clasificación de hoy con la clasificación de mañana. Hoy si clasifica primero, mañana sale primero, igualmente aunque haya sancionado, pero sí que si mañana consigue clasificar en esa primera posición, saldría en sexta posición, y ya de ahí ir bajando. Así que veremos a ver si finalmente Luis Hamilton sanciona, como digo, es prácticamente un hecho, son solo 5 puestos de sanción, tampoco es un mundo, lo va a recuperar sobre todo, hasta que llegue más o menos a su compañero, y a Checo Pérez sin ninguna dificultad, ya a partir de ahí sí que será algo más de dificultad, pero como digo, Luis Hamilton que está teniendo problemas de motor, que yo os lo he venido diciendo desde hace muchísimo en este canal, que Luis Hamilton iba a tener que sancionar, pues ya va a estar volviendo a tener que sancionar. Veremos a ver si finalmente, hasta el final de temporada, puede aguantar con este motor, que tiene ya bastante gastado, porque las otras partes, aparte del motor de combustión interna, no las ha cambiado, está usando su último motor que tenía permitido. Vamos a hablar ahora de Carlos Sainz, Carlos Sainz que logró su primer podio en este mismo trazado, la última vez que viajamos allí, una carrera en 2019 fantástica, la que hizo el piloto madrileño, saliendo desde la última posición, saliendo en posición vigésima, porque tuvo problemas en clasificación, remontando, adelantando a muchos pilotos, asegurándose también de conseguir una buena posición, tras las tres salidas, y consiguiendo aún así aguantarla, y luego por una prevención de Luis Hamilton, que si recordáis aquella carrera, se dio porque Luis Hamilton se chocó contra el Alexander Albon, lo echó de pista el Alexander Albon, iba a acabar en la posición de podio, y lo echó de pista, así que finalmente Luis Hamilton tuvo una sanción, y Carlos Sainz subió al podio, un podio tardío, un podio que no pudo celebrarlo en el momento, pero que lo celebró después, y le vino muy bien a McLaren, y fue su primer podio en la Fórmula 1. Carlos Sainz regresa a Brasil, por fin, obviamente, porque sabemos que en 2020 no pudimos, y apela a ese recuerdo, Carlos Sainz, que obviamente está fijándose en este año, la batalla que tienen con McLaren, desde Ferrari, dice que desde Carlos Sainz no ha dicho, que McLaren en este circuito puede estar mejor por ciertas partes, sobre todo el sector 2, yo creo que es, que puede incluso estar algo mejor McLaren que Ferrari, pero desde McLaren, sobre todo Orlando Norris, sigue insistiendo en que Ferrari va a estar dominando, en comparación entre ambos, dominando este fin de semana, así que bueno, veremos a ver si finalmente, qué es lo que ocurre entre ambos pilotos, pero como digo, Carlos Sainz pone el punto de mira también, obviamente, en esta batalla que tiene con McLaren, que se viene muy entretenida hasta final de temporada, y este Grand Premier League puede ser bastante igualado, por mucho que digan ambos equipos, yo creo que va a estar bastante igualado, que tanto Ferrari como McLaren van a poder pelear entre ambos, vamos a hablar ahora otra vez de Lewis Hamilton, ya no es acerca de su motor, vamos a hablar acerca de sus opiniones, que Lewis Hamilton ha sido bastante pesimista en rueda de prensa, y ha hablado acerca de Red Bull, y dice que Red Bull va a tener mejor coche hasta final de temporada, entonces que se le dificultará bastante, veremos si finalmente consigue remontar, si consigue ganar alguna carrera, porque ya os estuve hablando en un vídeo esta misma semana, que necesita hacer Lewis Hamilton, y necesita ganarlo todo, prácticamente no exactamente ganarlo todo, pero prácticamente necesita ganarlo todo, y si sigue así, obviamente si sigue encima tiene que sancionar, le va a costar más, Verstappen es un circuito que se le da muy bien, ahora hablaremos de Verstappen, pero es un circuito que se le da muy bien este circuito, este trazado, lo hemos podido ver en los últimos años, pues va a ser bastante complicado conseguir remontar esta sanción, y además conseguir adelantar a más Verstappen, salvo que obviamente tengan mejor monoplaza, que habrá que verlo, obviamente cuando estoy grabando ese vídeo, como os he dicho, no se han presenciado los entrenamientos libres 1, así que todavía queda por ver eso, pero a priori, en teoría, Mercedes debería estar por detrás de Red Bull, quizá consiguen hacer algo, como un gran premio de México, de conseguir sacar unas vueltas de clasificación extraordinarias, y conseguir colocarse en esas primeras posiciones, en la clasificación de hoy, pero en carrera debería de dominar Red Bull, o no dominar, pero por lo menos sí ganar, y ya, para finalizar, vamos a hablar de una noticia que surgió de Max Verstappen, os la comenté en la pestañita de comunidad, y en mi Twitter, que tenéis mi Twitter en la descripción, y ahí os comento muchas noticias, sobre todo en fin de semana de gran premio, y la noticia viene, porque Max Verstappen, ha dicho que usará el número 1, en caso de ganar el mundial, el número 1, es un número que tienen la posibilidad de usar los pilotos, cuando ganan el mundial, no se pueden cambiar el dorsal, pero sí pueden cambiarlo al número 1, cuando ganan el mundial, y Max Verstappen ha dicho que lo usará, en caso de ganar el mundial, Luis Hamilton en estos últimos años no lo ha usado, solo lo usó, obviamente cuando ganó en McLaren, y porque en aquel entonces era obligatorio, desde que ha seguido ganando mundiales, ya no era obligatorio, tenías la opción de hacerlo, y no a nadie lo ha hecho, no hemos visto el número 1, desde Sebastian Vettel, en su último mundial, que sí que lo llegó a usar, y Max Verstappen retomaría ese número 1, ha dicho que obviamente, en cuanto a marketing, y muchas otras facetas, pues le viene muy bien, es algo único, es algo que se le da la oportunidad, solo cuando ganan, habría que ver si gana más de un mundial, si lo vuelve a hacer, pero por lo menos, en su primer mundial, que sería este, si lo llega a ganar, ha dicho que sí, que usará ese número 1, así que, veremos a ver, si finalmente consiguió ganar, y le vemos a Max Verstappen, con el número 1, en lugar de su 33 característico, esto ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios, vuestras impresiones, quién creéis que puede clasificar, primero hoy, quién creéis que va a ser más rápido, si creéis que lo será Red Bull, si lo creéis que será Max Verstappen, si creéis que lo será Checo Pérez, o si creéis que lo será Mercedes, Valtteri Bottas o Luis Hamilton, quién creáis que va a ser más rápido, déjame en los comentarios, que estaré encantado de leeros, muchas gracias por haber visto, este vídeo hasta el final, y nos vemos mañana, bueno, no, nos vemos después, en el próximo vídeo, que hablaremos de la clasificación normal, de este Gran Premio Brasil, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!